Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizoamericana. ¿Qué tal amigos? Realmente una entrevista diferente por la importancia que tiene nuestro invitado. Una figura de relieve mundial y que es uruguayo. Y que es un viejo amigo que ha estado muchas veces en calidad de vida y lo recibimos por primera vez en el país, pero ya estuvo años A. Es el doctor Henry Cohen, profesor de gastroenterología, ex integrante del GACH, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, ex presidente de la Sociedad Mundial de Gastroenterología y en el 2019, hace apenas tres años, distinguido como el gastroenterólogo top del mundo. Y es un amigo y hablamos coloquialmente, como siempre Henry, gracias por estar una vez más aquí en Calidad de Vida. Un placer estar contigo otra vez, volver a Calidad de Vida. Como tú dijiste, he estado muchas veces. Muchas veces. No solo yo, sino que cuando dirigí a la cátedra del Hospital de Clínicas con algunos de mis compañeros y compañeras que hemos ido varias veces. Recuerdo. En el programa, con quien ahora dirige la cátedra, la profesora Carolina Olano. Estuvo en el programa, Carolina. Estuvo conmigo una vez y ha ido otras veces, así que para mí es un verdadero placer volver a verte y en esta nueva casa. En esta nueva casa que nos ha recibido maravillosamente bien, como es el diario El País. Henry, tenemos tantos temas que es difícil abarcarlos en 15 o 20 minutos, ¿no es verdad? Pero la distinción mundial, obviamente, que es como la frutilla, como la cereza de la torta, ¿no? En un mundo tan competitivo como es el de los gastroenterólogos, ¿no? Bueno, más allá del cariño que vos le pones. Le pongo, porque te tengo mucho aprecio. El título que me dieron en enero de 2019 en Istambul fue de maestro de la gastroenterología mundial. Fue un gran honor para mí, para todos quienes me rodean, para mi familia. Tuve la suerte de estar allí con mi madre, con mi mujer, con grandes amigos como Elena Fosman. Y bueno, gente que me acompañó y que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y sí, fue una inesperada titulación y también, se puede decir, una culminación del área, digamos, de mi trabajo internacional. Sin duda. Y otra distinción importante que te agradece el país, no yo, sino los tres millones y medio de uruguayos, haber sido, Henry, un factor preponderante del gach en plena pandemia, cuando el coronavirus asustaba y mataba a buena parte del planeta y también a algunos compatriotas, lamentablemente, prestaste tu genuina colaboración, tu desprendida colaboración. Y por eso, como uno de los tres millones y medio de uruguayos, te tengo que agradecer, como a Rafael Rady, como a Paganini. Gracias por lo que hiciste, por la vida de los uruguayos, Henry. Muchas gracias, Juan Carlos. El honor fue mío, una vez más, porque que mi viejo amigo Rafael Rady haya puesto como una condición que yo colaborara con él para integrar este grupo, que luego es de la Mogach, haber conocido a una persona maravillosa como Fernando Paganini, que entre otras virtudes lo adorna la inteligencia, pero tiene muchísimas otras virtudes, un hombre realmente sensacional de conocerlo. El haber sido, digamos, de alguna manera aprobado mi nombre por un presidente de un gobierno democrático de nuestro país y haber podido trabajar durante un año y pico con 55 profesionales que nos dieron, no una mano, nos dieron las dos manos, trabajaron intensamente, sin poner condiciones, ¿verdad? Esas reuniones semanales con el grupo que nosotros le llamamos transición, con el presidente y el equipo de colaboradores que él designó, fue realmente difícil, fue una responsabilidad muy grande, pero en definitiva fue un gran honor que culminó con el homenaje que nos hicieron en el Sodre, que fue realmente inolvidable para nosotros. Inolvidable. Henry, entremos en alguna de las materias. Vamos a hablar del Grupo Eco, obviamente, esa plataforma formidable que se fundó hace 17 años en los Estados Unidos y que apunta fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables. Pero antes hablemos de lo tuyo, hablemos de las patologías gastrointestinales y antes de entrar a grabar, antes de hacer la nota, me decías que particularmente las funcionales, las patologías digestivas funcionales, son las que se te presentan en tu clínica con más frecuencia en este momento. No, se presentan con mucha frecuencia, pero sobre todo lo que sucede es que los pacientes vienen en busca de soluciones que no han encontrado. ¿Por qué? Y porque son pacientes que sufren durante mucho tiempo, que no tienen enfermedades orgánicas, por suerte, las enfermedades orgánicas son las que más nos aquejan o pueden poner en riesgo nuestra vida. Sin embargo, los trastornos funcionales digestivos, hoy rebautizados en las clasificaciones como alteraciones del eje cerebro-intestinal, y podemos ahondar un poco en eso después, son de todos los días, la gente que viene y dice, doctor, ¿cómo y me hincho? Siento ardor, siento acidez, tengo algunas dificultades para mover el intestino, tengo dolor abdominal, ¿verdad? Y que en los exámenes de primera instancia no aparece nada, no tienen una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad celíaca y algún otro tipo de enfermedad que se pueda diagnosticar por exámenes, esos pacientes hay que dedicarles un tiempo especial, no solo decirle, no, lo que usted tiene es que está nervioso, bueno, quédese tranquilo y que no le va a pasar nada, en general hay gente joven, muchas veces son chicas muy jóvenes que el solo hecho de venir al consultorio y decir, mire doctor, me muestran la foto, parezco embarazada, parezco que tengo una bola en la panza, y eso hay que buscarle la manera de ayudarlos. Hoy en día hay mucha redefinición de estas situaciones, como te decía, son clasificados como alteraciones del eje cerebro-intestinal. ¿Cómo es eso, Henry? Claro, hoy sabemos que, bueno, que tenemos el cerebro y que tenemos el segundo cerebro que está en el intestino, que los dos están vinculados de varias maneras, y que en esa interacción entre el cerebro y el segundo cerebro hay un protagonista también, que es la microbiota intestinal, que son esa cantidad de bacterias, hongos, virus, etc., que viven en el intestino grueso, pero que también habitan en todo el tubo digestivo, así como habitan en la piel, en los pulmones, en la vagina, en todo el organismo, hay diferentes tipos de microbiota, ¿verdad? Y lo que más conocemos hoy en día son las bacterias del colon, que es el lugar donde hay más bacterias en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces esas bacterias, la salud de esas bacterias, también influyen en ese diálogo cerebro-intestinal. Es como el diálogo entre dos personas. Si tú y yo vamos a dialogar bien, probablemente podamos entendernos. Ahora, si vamos a dialogar mal, después de un rato no va a ser más diálogo, va a ser una discusión, una pelea. Y esto es lo mismo que pasa. Cuando de alguna manera se afecta ese diálogo cerebro-intestinal, aparecen una cantidad de enfermedades en las cuales la microbiota tiene su rol. Y esas enfermedades, curiosamente, no son solo el tubo digestivo, como el intestino irritable, las enfermedades inflamatorias del intestino y otras. También son de otras partes del cuerpo y se les atribuye un rol en las alergias, en el Parkinson, en el Alzheimer, en el autismo. Y eso viene determinado hasta desde el embarazo de la mamá. Y cómo fue ese embarazo y cómo fueron fundamentalmente los dos primeros años de vida del bebé. Y allí se determinan una cantidad de cosas que pueden ser alteraciones de la microbiota o, por el contrario, ojalá, en la mayor parte de los casos, una microbiota sana que no va a permitir tener menos enfermedades en el resto de la vida. Y en el tubo digestivo eso es muy importante y todavía no estamos a punto para diagnosticar cuándo una microbiota está sana y cuándo está enferma. Pero sí tenemos primero que escuchar al paciente, hacer una buena historia, saber todo lo que pasa durante el día, lo que pasa durante la noche, cómo se alimenta, darle tiempo al interrogatorio alimentario, cómo se alimenta, trabajar con una nutricionista entrenada en los temas de la salud digestiva. Y hacer los estudios para clínicos que sean necesarios, ¿verdad? Primero para estar seguros que no tienen enfermedad orgánica y luego para tratar de especificar mejor qué es lo que le pasa. Por ejemplo, hoy en día está disponible en Uruguay un estudio de aire expirado que permite saber cuánto hidrógeno y cuánto metano, o sea cuántos gases produce el intestino de una persona y eso permite, si son positivos, hacer tratamientos dirigidos a eso con los cuales los pacientes tienen muchas chances de mejorar. Son estudios no invasivos, ¿verdad?, que están ya disponibles en el medio y que muchas veces todavía no han llegado masivamente a la gente. Hay que poder darle a esos pacientes primero una atención, que salga del consultorio diciendo, ah bueno, por lo menos tengo alguna chance de que yo pueda mejorar. ¿Qué otros trastornos gastrointestinales, además de este, se te presentan en la clínica con más frecuencia? Vemos mucho reflujo. Mucho reflujo gastroesofágico. Y muchos pacientes que se les dice que tienen reflujo y que muchas veces no lo tienen y tienen otros trastornos. Y también hay que poder profundizar en esos pacientes para poder asegurarles lo que tienen, hacer el tratamiento correcto, no sobreindicar tratamientos. Tú sabes muy bien, y yo sé que lo has tratado en algunas oportunidades, en más de una, que hay un sobreuso de medicaciones en todo el mundo. Sobre todo con los antibióticos. Sin duda, sin duda. Pero también con los inhibidores de ácido. Hay un sobreuso. Hay pacientes, todos los días veo pacientes que me dicen si yo hace 10 años que tomo este inhibidor de ácido. ¿La automedicación? No. Alguien se lo indicó, alguien le dijo que no lo dejara tomar. Y la gente lo toma. Porque nos hacen caso a los médicos. Y como nadie se tomó el trabajo de decirle, no, pare acá. Y bueno, también eso, ningún medicamento debe tomarse si no se precisa. Obvio. Y cuando se precisa, debe tomarse en la dosis adecuada y durante el tiempo adecuado. Exacto. Y hoy vemos que la sobremedicación con antibióticos, con inhibidores del ácido, provocan muchos daños y muchas enfermedades que también finalmente actúan sobre la microbiota intestinal. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Otras enfermedades que vemos son las, entre comillas, gastritis, que también no siempre lo son. Tenemos que ver si hay una causa para provocar la gastritis, que en general puede ser la toma de medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Aspirinas, o la infección por una bacteria que es el helicobacter pylori, que ya se conoce hace muchos años ahora. Quienes la descubrieron, los australianos, ganaron el premio Nobel en el año 2005, así que imaginate. Y que esa bacteria es fácil de detectar, no siempre se precisa una endoscopía con biopsias. Hay técnicas no invasivas, también una soplando en un tubito. En 15 minutos se puede saber con un 99% de acierto, de sensibilidad, si la persona tiene esa bacteria. También se puede hacer en estudios en materia fecales con una altísima sensibilidad. Hay que darle a los pacientes la posibilidad de hacerle los diagnósticos para encarar el tratamiento dirigido y adecuado a ellos mismos. Y también, por supuesto, vemos las enfermedades orgánicas, cáncer de colon, polipotecolon, enfermedades inflamatorias del intestino, colitis ulcerosa, Crohn. Son las enfermedades que vemos en general todos los gastroenterólogos con bastante frecuencia. No queremos terminar la entrevista sin hablar de otro tema de enorme importancia, que es el programa ECO, del que tú sos el director en el Uruguay. Programa que nació hace 17 años en los Estados Unidos y que apunta fundamentalmente a las poblaciones vulnerables. Pero pienso que es necesario que el público, tanto el público lector como el público de las plataformas digitales del país, conozca más, Henry, del grupo ECO y tú sos el más indicado. Fíjate que estamos a 15 de agosto, más o menos. 15 de agosto hoy. Perfecto. Estamos festejando en esta semana los 8 años de ECO Uruguay. ECO es un proyecto que, como tú bien dijiste, siempre bien informado, nació en Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México. Exacto. Donde el doctor Sanjeevar Ora, nacido en la India, pero que vivía allí ya hacía unos cuantos años, estaba sumamente angustiado porque demoraba mucho tiempo en poder ver a los pacientes con hepatitis C y a algunos se le morían mientras lo esperaban. Mira. Él inventó este sistema para entrenar a personal de salud radicado en el interior del Estado de Nuevo México cómo diagnosticar y tratar esta enfermedad. Y empezó a darle, por las herramientas de la medicina de aquella época, que no eran ni por asombro lo que son ahora, o sea, unas especies de ateneos virtuales por internet para discutir casos clínicos reales. Esos casos clínicos se discuten entre los médicos del interior. Sin permiso. Servite, Henry. Con referentes de la universidad. Yo me enteré de esto gracias a un amigo, el doctor Margolis. Empecé a hablar con Arora. Lo llevé a la Organización Mundial de Gastro. Lo traje a la Facultad de Medicina. El decano Tomasina enseguida estuvo de acuerdo en hacerlo. El rector Arosena lo apoyó. Luego lo apoyaron el decano Miguel Martínez, el actual decano. El actual. El rector Marcarián y, por supuesto, ahora el rector Rodrigo Arín. O sea, lo apoyaron totalmente. De hecho, Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en empezar el proyecto ECO. ¿Fue el primer país? Es el único país de Latinoamérica autorizado para entrenar a terceros países. Mira. Ya hemos entrenado a colegas de 13 países en Latinoamérica. Fantástico. Más de 200 colegas. Y en Uruguay tenemos 17 diferentes clínicas, ECO o programas en los 19 departamentos en el cual participan más de 5.500 personas que se dedican al tema salud. Es un proyecto muy importante. Últimamente ha tenido más trascendencia que empezamos con el lamentablemente desaparecido ministro de la Arrañada, que tuvo la gentileza de llamarnos para que le demos una mano. ¿Con los reclusos? Con los reclusos para el tema de salud mental de las personas privadas de libertad. Es difícil, es un desafío quizás el más grande que hemos tenido en ECO, pero seguimos creciendo. Se trata de reunir casos, el profesional, el colega lleva uno o dos casos y eso se estudia en el grupo. ¿Casos difíciles, reales? ¿Casos difíciles? Sin la presencia del paciente. Claro, en la cual todos los que están pueden preguntar y pueden opinar. De manera tal que la repetición de esas clínicas ECO sobre el mismo tema, en forma sucesiva, cada 15 días, por ejemplo, hace que las personas que participan se vuelvan una suerte de especialistas, entre comillas, en ese tema. Y hace que en el lugar donde viven, pequeñas ciudades del interior del país, se vuelvan referencias en algunos temas. Aumente la credibilidad que tienen en la población y se sientan más arraigados en lo que están haciendo, a la vez de que forman parte de una comunidad de práctica real y que pueden consultar siempre con los colegas profesores que están en Montevideo. Una maravilla. El éxito, digamos, está dado y comprobado. Bueno, hay decenas de trabajos publicados, algunos nuestros del Uruguay. Yo también creo que es una maravilla. Es un proyecto altruista que busca... Porque es desinteresado. Cero. Es gratis para la gente. Es gratis. Es gratis, absolutamente gratis. No hay que pagar nada para participar de esto. Hay solo que tener un teléfono, una conmutadora, un laptop, lo que fuere, conectarse. Hemos hecho acuerdos con ACE, que le permite a sus médicos conectarse en horario de trabajo. ACE es nuestro principal socio porque es el que ve más pacientes en el interior. Sin duda. Y es un proyecto que busca democratizar el acceso a la atención médica a los menos favorecidos. Claro. Y también desmonopolizar los conocimientos para el personal de salud. Perfecto. Henry, felicitaciones por todo. Digo, porque uno no sabe por dónde empezar, por si el gastroenterólogo top del mundo en el 2019, por si el ex integrante del GACH, por el director fundador del grupo ECO en Uruguay, con estos resultados maravillosos, sos realmente un referente, absolutamente un referente de la medicina en el Uruguay. Sos un ejemplo. Y es un placer tener la amistad de hace varios años, como tú citabas al principio. Que tú ibas a calidad de vida, e iban además todos los integrantes de la cátedra. Y nombraba justamente a quienes hoy la profesora de grado 5, que es la doctora Carolina Olano. Ella es el presente y el futuro, pero yo trato de recordar siempre a quienes fueron mis maestros. ¿Verdad? A Fossman, a Wasserstein, a Kaufman, a Ceballos. Y a tantos otros que me marcaron el camino. Y eso es lo que trato de hacer yo hoy, que ya estoy veterano, pero activo. Pero activo. Henry, gracias, un millón de gracias por estar una vez más en Calidad de Vida, en nuestra nueva versión, en el diario El País, con una repercusión mundial. Porque a través de las plataformas nos llegan las consultas de la diáspora uruguaya, nos llegan consultas de España, de Italia, de Estados Unidos, de uruguayos que están radicados en distintas partes del mundo, porque ven a través de las plataformas esta entrevista que estamos haciendo, que estamos realizando contigo, como con otros colegas tuyos. O sea que esta reinvención de Calidad de Vida en el país ha tenido una respuesta globalizada que nos place, y nos place doblemente presentar a una personalidad como el doctor Henry Cohen. Bueno, te felicito, que sigan los éxitos, y por supuesto que contás conmigo cada vez que lo precisas. Señoras y señores, termina esta entrevista realmente distinguidísima por el invitado que nos ha acompañado. Calidad de Vida vuelve en el país la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizoamericana. Calidad de Vida 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 Gracias por ver el video